Bienvenido a este nuevo vídeo de Security Queen donde te mostramos cómo puedes cambiar tu dirección IP y conseguir una del país que quieras. Las ventajas de cambiar tu dirección IP es que podrás navegar por Internet sin que nadie pueda detectar tu verdadera ubicación, por lo que otorga una fuerte seguridad y privacidad de la conexión. Además, al elegir una IP perteneciente a otro país, podrás acceder a todo el contenido disponible en este, así como realizar descargas restringidas en tu país de navegación. En Security Queen sabemos que todo esto es una ventaja. Por ello, te queremos enseñar el método para cambiar tu dirección IP. En este caso, te mostramos cómo tener una IP mexicana. ¡Vamos allá! Lo único que vas a necesitar para cambiar tu dirección IP es una VPN. Una VPN es una aplicación que puedes instalar en tu ordenador, teléfono móvil, tableta o cualquier dispositivo desde el que accedas a la red. Su principal función es redireccionar tu tráfico mediante un servidor a distancia en el país que escojas de toda su oferta. Una vez que te hayas conectado a una VPN, tu verdadera dirección IP permanecerá oculta y privada y se reemplazará por la dirección IP que te haya asignado el servidor de la VPN o por la que hayas elegido tú de manera manual dentro de esta. A continuación, te vamos a enseñar cómo acceder a ella. Lo primero que debemos hacer es abrir la VPN. En Security Queen te recomendamos ExpressVPN, por ser una de las más potentes y mejores del mercado en la actualidad. Puedes acceder a ella desde el enlace que te hemos facilitado en la descripción. Una vez abierta la VPN, en el panel nos aparecerá la dirección IP a la que estemos conectados en ese momento. En nuestro caso, aparecerá la de Barcelona, España. Para cambiarla, solo debemos hacer clic en los tres puntitos de la derecha, con lo que accederemos a una lista de los países disponibles en la VPN. En este caso, seleccionamos México y esperamos a que se establezca la conexión al servidor. Como puedes ver, es prácticamente inmediato y tarda apenas unos segundos. Ahora mismo nos encontramos conectados a Internet virtualmente desde el país de México. Y la IP española que teníamos se ha reemplazado por la nueva dirección mexicana, como puedes ver en la pantalla. Gracias a esto, ahora ya podemos acceder a todo el contenido, solo accesible para las personas que residan en el país de México, a los streamings o a su catálogo de Netflix como si estuviéramos físicamente allí. Y así es como puedes tener una dirección IP mexicana en menos de un minuto. Si no dispones de VPN, recuerda que te hemos dejado el enlace de ExpressVPN en la descripción de este vídeo. En Security Queen nos preocupamos por la seguridad y privacidad de tu navegación en línea. Por ello, nuestro equipo de expertos selecciona cuidadosamente las mejores opciones para ofrecerte una máxima calidad en tu conexión a la red. Esperamos que te haya sido útil este vídeo y que te haya ayudado a cambiar tu dirección IP y conseguir una nueva mexicana. En los anteriores vídeos de Security Queen puedes acceder a consejos, tips e información detallada sobre ciberseguridad. No te olvides de suscribirte, compartir y de darle like a este vídeo. Muchas gracias por vernos. Firmado Security Queen.